... Felipe Ramos, coordinador de Izquierda Unida Canaria... ...ha convocado a los medios de comunicación... ...para aclarar las acusaciones derivadas... ...de una denuncia por supuesta violencia de género. Una circunstancia del ámbito personal... ...que se ha trasladado al ámbito político y mediático. El pasado martes fui denunciado... ...por mi entonces pareja... ...por un presunto delito de malos tratos... ...en el ámbito de la violencia de género. Como consecuencia de la denuncia... ...fui trasladado a las dependencias de la Guardia Civil... ...como establece la ley... ...hasta que tuvo lugar mi declaración... ...en el juzgado el miércoles 1 de mayo, por la mañana. La Fiscalía pidió el sobreseimiento de las actuaciones... ...y se opuso a la concesión de la orden de alejamiento... ...que se había solicitado... ...decretando libertad sin fianza. Es triste que las insinuaciones sobre este asunto... ...de carácter estrictamente personal... ...realizadas por un portavoz de la extrema derecha palmera... ...hayan tenido eco en varios medios de comunicación social... ...sin contrastar la veracidad de las mismas. Es absolutamente falso que ninguna autoridad judicial... ...haya dictado, ordenado o dado instrucciones relativas... ...a una orden de alejamiento a quien les habla. El autojudicial, que no es firme... ...refiere que los hechos denunciados... ...no son objetos de reproche penal. Hechos tristes, como decía, que no van a variar... ...ni percepción sobre la Ley Orgánica 1-2004... ...conocida como Ley de Violencia de Género... ...ni tampoco sobre el funcionamiento de la justicia... ...que ha servido para que al tiempo... ...se hayan ejercitado dos derechos fundamentales... ...por un lado, la tutela judicial efectiva... ...y por otro, la presunción de inocencia. Finalmente, tengo que señalar que cuento... ...con el apoyo de mi organización en la isla... ...y en el conjunto de Canarias... ...que mantengo a día de hoy... ...todos mis cargos orgánicos en Izquierda Unida... ...así como mi candidatura a la presidencia... ...del Cabildo Usular de La Palma... ...y a la Alcaldía de los Llanos de Aridanes.